Hola amigos, bienvenidos acá en otro video más en el canal de Selenia y familia Acá está mi tía Bienvenidos, que Nebesito Listo me los bendiga por ver este video, también por el apoyo, gracias por ver mi video, verdad? Y pues acá nos encontramos Y este... Ay Felicita Selenia Ajá Así dijo, ah Selenia Yo escuché que hicieron, ahí está Selenia Ajá Así hicieron, ma Sí Ay ustedes, me están asustando Bueno, pues vamos a estar, seguimos con los adornos Que vamos a organizar un baby shower Shower, shower, ¿cómo sería? Shower Baby shower Un baby, vamos a realizar un baby Y pues el día de hoy les quería contar Cómo se hacen Que mucho calor tienen ustedes Es bien, roja andas ¿Estás roja? Sí Está mucho calor Que pasa que está haciendo mucho calor ustedes Sí, hay mucho calor Pues por eso, ah Sí Y aquí recordándome de mis viejos tiempos cuando hacía mis manualidades Sí Así me ponía yo cuando me pedían tareas Están haciendo las hijas Cuesta A la vez uno extraña todo eso Sí, acostumbra uno, va Mira, en el momento uno dice Qué aburrido ¿Por qué me dejan tantas tareas? Que, qué, no sé Qué, qué, no sé ¿Cuándo? Ajá Y ya después como pasa el tiempo, ¿verdad? Uno extraña eso Sí Yo cuando me dejaba ponerle así el bimestre a los cuadernos Separadores Ajá Este, yo compraba hoja de papel bond Pero hojas Ajá Solo cortaba lo de la hoja de cuaderno y lo pegaba ¿Y ya? Ajá, y ahí lo decoraba Ponía qué, cuánto, el bimestre, el uno, el dos, así Cuarto, primero bimestre Lo que pasa es que Así como a mí, pues, como la carrera que yo Logré ejercer Con mucho esfuerzo, va Me dejaban hacer muchas manualidades Sí Demasiada, demasiada Lápices, pero en chiquiquisito Ajá Pues porque como mi carrera ya se trataba solo con niños De la etapa de 4, 5, 6 años, ¿verdad? Sí Ajá, entonces con ellos no poder venir y mostrarles solo un dibujo en blanco y negro Sí, es cierto O dibujar un carrito y no ponerle montecito, pues ¿Por qué? Porque como ellos son niños van aprendiendo Sí Entonces ellos se imaginan que el carro así va Es lo que van a buscar Sí Sí Ahí está Bueno Ya casi Ya casi Me estaba ahogando Bueno, como les decía, ¿verdad? Cuesta Ya después uno extraña todo esto Sí Ya extraña uno todo esto Cierto Cierto Y pues el día de hoy estoy haciendo Estoy poniendo en práctica, ¿va? Sí Lo que un día pues aprendí, estudié y lo que me enseñaron, ¿va? Sí, así es Lo que estoy poniendo en práctica es haciéndoles este recuerdito Es para ponerle a las invitadas, ¿verdad? Ajá, a los invitados Ajá, así ves Ajá, así va a quedar, mire, ahí Bien pues Lleva un ganchito, ¿va? Y esto va a ir aquí Sí ¿Para qué? ¿Para qué? Ajá Si no llevan eso no hay invitados Mira yo No, lo que pasa es que es un recuerdo que a las fiestas que vinieron Acá se acostumbra a colocar uno de esos Sí Y como va a ser un baby Entonces uno puede ponerle un zapatito Un chupete Eh, una pachita En chiquito Ajá Entonces yo el día de hoy le voy a poner un babero Ajá Y dice de colores, ¿verdad? Porque así va a ser el baby, va a ser un sexo Sí No se sabe si va a ser nena o va a ser un varón, ¿verdad? Ajá Entonces este Miley ya tiene sueño Y está atrás de cámaras No, es que es mi dolor de cuerpo ¿Qué? Chabela, garganta, como gripe Te vas a enfermar Sí O sea, a ver Yo nunca me enfermo Bueno, sí me he enfermado de gripe Pero no me he dado el dolor de garganta Y pongo ronca ¿Cómo ahorita ya cambió? Ajá Miren pues así como este Yo les estoy colocando esto, ¿ves? Como un resaltador ¿Se viene ahí? Sí, se viene Entonces este rojo Sí Y este rosado Entonces lo voy a poner un rojo al rosado Para que se vea bien bonito Sí Mirá lo que me está dejando baña Y dice, mira que es rosado, ¿va? Ajá Este se llama jugar con los colores Claro que no está aquí ahora con los colores Sí Ahí está mi amor A mí le gusta decorar Gracias mami De nada todo eso Ella siempre dice gracias pero Cuando quiero que diga no lo dice Bueno, entonces nosotros vamos a seguir aquí haciéndolo y vamos a ver cómo nos queda Sí Sí, mi amor Angie me va a apoyar a rayar todo Cabal Ella le voy a enseñar Así se hace mi delito Sí Poco a poco vamos a saber que va a estudiar Añita Sí Cuesta estudiar va Yo ya salí de estudiar Ya Ya ¿Ya extrañas otra vez? Sí extraño pero A veces se aburre en el colegio uno Todo el día Sí Todo el día Pero después extrañas todo eso Sí Ahorita sí Las tareas Todo eso Extraño Yo como era hoy jueves o viernes Último voy a dejar las tareas Última Ajá Pero ya después uno ya con ganas Decía así va Es bonito la escuela Es bonito Sí Y el otro año Primeramente de a ver si sigo Primeramente Dios a ver si Sí Sí o no Si Dios nos tiene con vida Decía así Ajá Sí Ahí es la añita Ahí es la añita Molestando Mira Se llevó la letra Tenía tiempo no hacer esto Sí Mira Miren cómo lo hace Se mira Se mira bien bonito Se mira el color Bien resaltan los colores Que le pusiste Ajá Miren qué bonito Para que resalce Sí ¿Te ha gustado las manualidades? Un poco Siente que para cortar En este quieres Paciencia Sí paciencia Yo para Por el papel que es aponchadito Sí Mami Es combi va Sí ¿Quieres agua pura? Yo me voy a pedir Debería dar agua pura A Angie Bueno Vamos a continuar Bueno Ya me lo tía Ya mira Entonces lo estás pegando Falta le estoy pegando El babero Ajá Y mire Ahí le pego el baberito ¿Ven? Sí Y así es ¿Ya? ¿Ya? Ahí así queda Sí Ya canse Ya mañana ¿Ah? Esto ya falta Ya falta Un montón ¿De todo esto me falta? Ay Esto ya falta bastante Y queda el mini babero Mira Mini Qué chulo Mira ¿Se ven aquí como que lo compraste? De fábrica Hay unas maquinitas Que se pueden hacer de esto Sí Ajá Pero cuesta Cuesta Ah Tu máquina no cuesta Poco a poco Ajá De estos veras que se vende Ah Se vende bastante Se vende Pero hay más chiquititos Ah Esos son los de máquinas especiales Que ya salen ya Sí Es cierto También aquí yo lo dibujé a pulso Y de ese pulso Tengo mi molde Sí Este molde Sí Ajá Este es de puro cartón Y de este saqué todo esto Sí Qué inteligencia de mi tía Poco a poco Yo también voy a aprender Y ahí mira Que yo tengo paciencia Es que es paciencia La que tienes que tener Por las manualidades Ajá Porque con los niños Se trabajan colores muy fuertes Sí Ajá Y aquí le metemos Un ganchito de ropa Mira Sí Y ya queda así Ya Listo Mira Sí Está muy bonito va Sí, está bonito Mira Ay Dios Qué duermos Bueno Nos falta bastante Sí ¿Cuánto de abajo? Nueve ¿Qué pasó mi amor? Pura Aquí está tu agua pura Ahí está tu agua pura Mira Diga hola a la cámara Hola No quiere Ay Dios Añita no quiere saludar a la cámara No Ajá Anda jugando Ya te dio los crayones Ya te dio los crayones Ya Esos quieres Fíjate Sí Ya he estado pausando ¿Por qué? Sí ¿Qué mi amor A ver si quieres sentar Sí Se quieres sentar Espérenme a mí De ahí vamos a terminar Bueno Entonces vamos a dejar este video aquí Porque mirá Si no me vas a ver a ver Sí es cierto Nos vemos Hasta la próxima Que yo los vendí a cada uno de ustedes Ya está La próxima No me voy a ver a la próxima No me voy a ver a la próxima No me voy a ver a la próxima